¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Este es un video informativo y a la carrera, así que pondré algunos temas personalizados que he hecho como fondo de este video mientras les explico el tema principal. Estuve leyendo muchos comentarios de usuarios que tienen problemas con su WhatsApp Plus porque la versión les está soltando unos mensajes indicando que les está fallando, y si bien es cierto a la gran mayoría no le está pasando, a algunos les han salido estos mensajes que entiendo que les puede preocupar, pero en realidad son dos casos muy diferentes los que están reportando, y cada uno de estos mensajes significan diferentes cosas, así que hago este video rápido para explicar cómo darle solución o qué se puede hacer. Vamos con el primero, este que sale en el encabezado de tu pantalla principal y que dice que debes cambiar el WhatsApp ahora porque pronto necesitarás la aplicación WhatsApp oficial para usar esta cuenta. Este mensaje tiene que ver con que has realizado alguna función que no se puede hacer con el WhatsApp normal, como responder a una historia eliminada, citar un mensaje borrado o mandar mensajes bomba, cosas así. Sin embargo, el WhatsApp, o mejor dicho, la base de datos de WhatsApp, no puede corroborar que estés usando un Mods de WhatsApp, o sea un WhatsApp modificado. Pero al ser sospechoso, te manda este mensaje, y no te preocupes, ya que lo puedes cerrar y no pasa nada, ya que en los próximos días saldrán tanto nuevas versiones de Alex Mods y de Fowat para que tengas tu WhatsApp Plus actualizado. Pero eso sí, te recomiendo que por ahora no interactúes con contenido eliminado de tus contactos, ni por ejemplo tengas activo el modo fantasma y andes respondiendo mensajes, ya que supuestamente tu última conexión fue hace rato. Si vas a activar el modo fantasma, que sea para ver, ya que si solamente ves, no pasa nada. Y estate atento a mi canal para que sepas cuándo sale una nueva versión y para que te explique cómo configurarla correctamente. Ahora bien, si en tu caso es el otro problema, quiere decir este mensaje, que dice, protege tu cuenta, la aplicación que usas puede poner en riesgo la privacidad o seguridad de tu cuenta. Este mensaje sale cuando la base de datos de WhatsApp ha detectado que estás usando una base de datos antigua en tu cliente WhatsApp. Es decir, el WhatsApp Plus que estás usando, ya sea de Alex Mods, de Jesse Mods o del WhatsApp de estilo iPhone o el Delta o cualquier otro Mods de WhatsApp que estés usando, es un Mod antiguo. Te explico más detalladamente. Esta es la ficha técnica del WhatsApp Plus de Alex Mods en su versión 17.60. Esta versión fue creada el 21 de diciembre del 2023 y su base de actualización es la versión 2.23.23.78, que si no me equivoco, es la versión que se creó a principios de diciembre del WhatsApp normal. Quiere decir que tiene más de dos meses de antigüedad. Aunque no te des cuenta, el WhatsApp normal se actualiza y se actualiza una vez a la semana o hasta dos veces a la semana normalmente. Por eso es que el WhatsApp Plus también se tiene que actualizar para que no se aleje de la compatibilidad con la versión de base más actual del WhatsApp normal. Esta es la ficha técnica del WhatsApp Plus de Foguat. Se actualizó el 31 de enero del 2024. Ahora, una cosa es su ficha de actualización y otra es la actualización de la base de datos que está usando. Y aunque WhatsApp Plus de Foguat no lo pone, está usando una base de más o menos quincena de enero, con lo cual tiene tres semanas y media de diferencia. Así que por lo menos es una base de actualización relativamente nueva. Por eso no hay problema o no deberías tener problema si usas el WhatsApp Plus Foguat. Ah, pero si lo que estás usando es el de JesseMods, y les voy a ser sincero a todos, el WhatsApp Plus de JesseMods no hace realmente un mod de WhatsApp desde cero. Lo que hace es coger el WhatsApp Plus de AlexMods o de Foguat o cualquier otro mod de WhatsApp de confianza y le agrega nuevas funciones. Por eso no solo es más inestable, sino que además usa una base de datos más antigua que la de AlexMods y Foguat. Por ejemplo, si Foguat sacó su versión 9.98 a fin de enero, JesseMods se tomará una o dos semanas en modificarla, y cuando la lance, ¿será tan actual como la última versión de WhatsApp Plus de Foguat? Sí, pero jamás de los jamases va a ser más actualizada que la última versión de Foguat. Por eso no la uso, aunque tal vez ya está creando sus propias bases, no lo sé, aún no lo veo. En fin, ¿cómo solucionar este problema? Pues realmente, te soy sincero, si te está pasando esto, no hay una solución definitiva, pero lo que puedes hacer es crear una copia de seguridad, o al menos usar la última copia que se quedó en tu carpeta Android Media con WhatsApp, renombrarla y luego desinstalar tu WhatsApp. Y una vez que lo desinstales, para más seguridad, reinicia tu celular y luego de reiniciarla, ve a la Play Protect y la desactivas. Y cuando ya tengas desactivada la Play Protect, instalas el WhatsApp Plus Foguat como te expliqué en mi video anterior, y luego, una vez instalado, recién activas nuevamente el Play Protect. Eso de desactivar y desactivar el Play Protect no es tan necesario, pero por si acaso hay que hacerlo para más seguridad, y que todo te salga bien. Y bueno, no olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas versiones de tus mods de WhatsApp favoritos. Y ya sabes que siempre te leo en los comentarios. Cuídate mucho, que te vaya bonito, bye.